Hola un abrazo señoras y señores bienvenidos comenzamos gente pasión y fútbol a esta hora del domingo antes del festivo compartiendo con una gran cantidad de invitados que tenemos y con quienes vamos a disfrutar durante estos 60 minutos para conocer un poco la realidad que están viviendo gente que vive alrededor del fútbol no los futbolistas no los directivos no los entrenadores sino los venteros de adentro de afuera del estadio la gente del centro comercial obelisco comercial y empresarial que también ha padecido por supuesto este golpe tan difícil no solamente para el comercio en general sino para ellos en particular vamos a intentar en la medida de lo posible tener al concejal el doctor carlos alberto zuluaga porque es un doliente del deporte y porque viene proponiéndole a la secretaría de hacienda del municipio y al índero un apoyo decidido para esta gente que está en una alta vulnerabilidad tendremos también de ser posible a la gente de la cooperativa de aseo del estadio atanasio girardot a la gente de la red de venteros no solamente de adentro sino también de afuera de nuestro coliseo de nuestra unidad deportiva y por supuesto a la gente de logística también en la medida de las posibilidades un saludo cordial para don óscar tobón y para aniel en a o ambos nuestros compañeros de gente pasión y fútbol óscar un abrazo cómo estás bienvenido bueno qué tal saludo con él para usted para los compañeros para todos los televidentes de gente pasión y fútbol y a todo eso hay que sumarle mauro primero con con ese vídeo tan emotivo porque obviamente podemos sobrevivir sin fútbol pero vivir sin fútbol es muy complicado y nos alegra que esté volviendo de a poco el fútbol español y que vuelvan las ligas y demás pero también se nos quedan gremios importantes como como los árbitros como los mismos colegas los periodistas como mucha gente que vive alrededor del fútbol es que son más de 50 mil familias la gente cree que a veces hablamos simplemente por los futbolistas no son muchas familias las que viven de todo el fútbol y esperamos en el programa tratar todos estos temas mauro porque mucha gente la que está preocupada por la situación y también tendremos la oportunidad próximos programas de hablar de la gente de la liga antioqueña del fútbol porque el fútbol aficionado está todavía más golpeado lamentablemente deuda con nosotros en el programa más no en la parte periodística daniel henao un abrazo daniel un saludo muy especial y bueno muchas temáticas para tocar esta noche esta noche daniel con nuestros invitados cómo estás claro que sí mauricio buenas noches para usted los compañeros y por supuesto todos los televidentes a esta hora de gente pasión y fútbol mucho y me quiero pegar de lo que decía óscar el tema de todas las familias que abarca el fútbol y creo que esto nos abrió un poco más el espectro sobre qué es lo que impacta directamente este deporte que muchas veces nos centramos netamente la pelota y puede ser hasta un fenómeno social lo que tiene el fútbol aquí tendremos la oportunidad de escuchar muchas voces sobre lo que concierne respecto a esta pandemia que tanto ha afectado económicamente alrededor y por supuesto todo lo que tiene que ver con la pelota si la gente quiere participar con nosotros lo hace a través de cual numeral daniel para hacer parte de la conversación gpf en casa mauricio el que hemos venido manejando durante todos estos días para que la gente participe a través de twitter algunas preguntas inquietudes aportes lo pueden hacer ahí a través de gpf en casa numeral gpf en casa a través de twitter también en instagram estamos como arroba gente pasión y fútbol y en el facebook gente pasión y fútbol para que interactúen con nosotros durante esta hora y toda la semana un abrazo un abrazo muchas gracias y empezamos por las damas a mí siempre me enseñaron que primero las damas así que doña alejandra ramírez ella alejandra tamayo ella la directora de mercadeo del centro comercial y empresarial obelisco mi estimada alejandra tamayo un abrazo gracias por compartir con nosotros y creo que ustedes también al igual que todos los actores de los que estamos hablando han sufrido esta pandemia bienvenida y gracias por atendernos cómo está alejandra buenas noches muy bien gracias por la invitación un saludo también para nuestros televidentes y a todos los que nos están acompañando aquí como invitados gracias alejandra más adelante profundizaremos en el tema del obelisco porque hay mucho negocio en el centro comercial que por por el hecho del comercio estar cerrado porque no hay aficionados en el fútbol porque no se está realizando el fútbol por supuesto se han visto sumamente afectados incluso al borde de la supervivencia en muchos sectores de la economía don edver restrepo un viejo conocido él es el presidente de la asociación de venteros dentro del estadio atanasio girardo edver un abrazo muy cordial un saludo muy especial como está mi estimado amigo muy buenas noches mauricio un saludo muy especial a óscar a daniel y a todos los que nos acompañan hoy en esta en esta noche no sé si ahorita vamos a hacer una especie de balance de lo que fue la don atón porque nosotros quisimos aportar nuestro granito de arena para que a través de distintos medios con los colegas con las voces de los amigos se hiciera eco en torno a este esfuerzo que hicieron ustedes en la red de venteros no sé si tenemos a alexander ramírez él es el el director o el presidente de la red de venteros pero de la unidad deportiva lo tenemos allí o no lo tenemos todavía sí mauricio por acá estoy hola alexander un abrazo gracias por la compañía cómo está muy bien ustedes cómo van muy bien muchas gracias por atendernos así que comencemos de adentro hacia afuera si les parece comenzamos en el interior del estadio atanasio girardot y luego iremos obviamente tocando las afueras y el centro comercial y empresarial obelisco más adelante en la segunda media hora tendremos otros invitados que ya hemos citado anteriormente estimado cómo está la realidad cuál es el diagnóstico que ustedes hacen en cuántos son los venteros cómo han venido viviendo padeciendo esta situación por el coronavirus por el cove 19 te cuento mauricio que no es nuestra esperanza estaban puestas en este 2020 teníamos copa libertadores teníamos copa suramericana también con atlético nacional había un concierto en el estadio atanasio girardot programado para el mes de de marzo y venía la copa américa y mira con esto de primero lo del la emergencia ambiental y luego se presenta lo de la emergencia sanitaria por el cove 19 terrible óscar o sea un año para olvidar así se pueda recuperar algo en la última recta para el sector del comercio por lo menos este año sin fútbol esta pobre gente va a seguir sufriendo de una manera brutal si don el ver y preguntarle primero con la situación de toda esta gente porque la mayoría sabemos son son adultos mayores porque mauro es que a través de los años le hemos comprado la arepita de chócolos de queso a la gente que dentro del estadio la mayoría adultos mayores cuál la situación real de estas familias que tiene para ellos y qué propuestas hay para los entes gubernamentales para solucionar de alguna manera esta situación don el ver óscar nosotros en un primer momento pensamos en buscar buscar que la administración municipal se fijara en nosotros no no tuvimos eco entonces hicimos una primera manifestación pacífica en la unidad deportiva atanasio girardot luego una concejala la doctora dora cecilia saldarriaga logró un primer encuentro con las secretaria en ese momento de desarrollo económico y con la directora del inder la cual le llevamos unas propuestas una de ella era crear un bono un bono de sostenimiento mensual que cubriera siquiera el 60 ó 70 por ciento de lo lo que habitualmente los venteros ganaban por un día de trabajo ese bono era un bono de emergencia durante que iba a cubrir durante los seis meses o siete meses o hasta que se normalizara nuestras actividades óscar dijeron que cuando tiene un ventero en una jornada de fútbol más o menos como para tener una idea cuánto vende y cuánto le puede quedar a él a un ventero le pueden quedar 60 60 mil pesos mauricio le pueden quedar 60 mil pesos en un partido de fútbol hay partidos donde por la baja asistencia nos es que la problemática de nosotros no es desde ahora mauricio la problemática de nosotros viene desde el año pasado por el bajo nivel de los equipos la asistencia era muy muy poca en los estadios de colombia entonces por eso te decimos de que nuestra esperanza estaba puesta en el 2020 bueno y la situación por fuera ni él tampoco es como para pintar pajaritos en el aire claro claro mauricio además lo mencionaba don elbergue es que desde que empezó la alerta ambiental que fue por lo menos un mes antes de la pandemia ya la actividad en las afueras del atanasio girardo se había reducido por el tema de que no estaban dejando hacer las personas deporte y demás como usted ve usted don alexander esa reactivación paulatina de las ligas como tal más adelante nos centraremos en el fútbol pero en las ligas que sean o se van a abrir de a poco como la liga de tenis que también están allí en la unidad deportiva y demás la liga de atletismo que también se puede reactivar quizás eso empieza a mover un poco la caja y empieza a mover un poco quizás también para ir tomando una reactivación de a poco parece que bueno sí bien puede alexander bien puede a si no mire la la preocupación como le decía mi compañero el es está ahí eso es incierto lo que podemos lo que podemos ver en los próximos seis meses en la unidad deportiva internacional donde las ligas están caminando a pasos muy lentos entonces esa es la gran preocupación que hoy tenemos nosotros igual la liga van a empezar paulatinamente muy despacio con los protocolos de seguridad que se que que eso amerita y entonces va a ser muy lento nosotros como decía que estamos proponiendo a la administración municipal unos empleos de choque para los que no podamos arrancar y le generemos y le generemos a los compañeros esos ingresos que hoy le están haciendo tanta falta alexander hay un censo de cuántos vendedores ambulantes hay en las afueras del estadio alrededor de la unidad deportiva parece que tenemos un algún pequeño problema de comunicación alexander me escucha el ver cuál es el censo cuantos vendedores ambulantes trabajan bueno nosotros en la su vida estoy escuchando el ver si nosotros en el interior del estadio atanasio girardot somos trescientos ocho venteros y en el exterior del estadio atanasio girardot en la parte de estas son doscientos ochenta y seis venteros las dos asociaciones nos unimos las dos asociaciones nos unimos para buscarle solución a la problemática que se nos está enfrentando en estos momentos claro la problemática es la misma simplemente que la suma es de casi seiscientos venteros estamos hablando de seiscientas familias es más o menos el censo alexander que ustedes también tienen mauricio estamos tres mil personas que en sólo ese espacio sí sí ese sí los y como dijo óscar ahora vivir sin es complicado vivir sin deporte general alexander cuéntenos su punto de vista el tema es que estamos muy preocupados por lo que toda esa población flotante que gira alrededor de la unidad deportiva que son un fin de semana desde treinta mil cuarenta mil personas entonces antes en este momento está retirada el sector de la unidad deportiva y eso es lo que no más nos preocupa a nosotros que en este momento no hay que hacer en la unidad deportiva porque hay compañeros que están yendo a abrir y definitivamente se están consiguiendo duras penas los pasajes y eso es muy complicado la reactivación se ve lejana entonces es como lo que lo que venimos planteando es generar esas medidas de choque con la secretaría de desarrollo económico con el mismo índere con la administración del estadio con la misma subsecretaría de espacio público que nos den una mano y podamos empezar a avanzar unos temas puntuales para la generación de ingresos lo que no haya gente ahorita en la unidad deportiva con el tema de ligas me quiero que va a hacer énfasis en eso es que las ligas van a entrar muy despacio con los protocolos de bioseguridad y eso nos va a demorar más eso va a hacer que se alargue más la espera entonces si es mirar eso como con esas mesas de trabajo y arrancarla lo más pronto posible Mauro, preguntarle a don Elber, a Alexander para después ir con el obelisco también que es muy importante para el sector ¿les han colaborado de algún modo al menos en los arriendos dentro y fuera del estadio para congelarlos, para que no se les cobren? ¿cómo les fue la donatón que hubo hace poco para ustedes y de qué modo Medellín y Nacional que vemos que estuvieron metidos y comprometidos también con ustedes? ¿de qué manera les han colaborado para succionar y amortiguar un poco toda la situación? Sí, Oscar Sí, mira, en la donatón afortunadamente teníamos una Oscar Sí, Elber, les cuento, les cuento Especifiqués primero, ¿a quién le preguntas para que no tengamos esa dificultad? Empecemos con Elber y después con Alexander Elber primero Sí, nosotros en el interior del estadio, como usted les venía diciendo, somos 308 enteros hemos estado desde el momento en el que se se decretó la emergencia sanitaria por el COVID-19 todo el estado llamando se quedaron sin empleo entramos a engrosar esa larga lista de desempleados del país con buscamos la forma de nosotros un acercamiento con la administración municipal primero con como lo dije anteriormente llevando unas propuestas a la directora del INDE a la doctora Diana Toro al secretario de desarrollo económico el doctor Alejandro Arias al secretario al secretario de la juventud Alejandro Mata al secretario de espacio público el doctor Jormán Benítez hemos tenido ya como dos conversaciones y estamos a la espera de llevarles una propuesta ya formal como ellos mismos la pidieron que les lleváramos una propuesta formal tenemos muchas propuestas por hacerles mucho plan de choque que podemos utilizar y si en ese momento que se decretó la pandemia la doctora Diana Toro no era un candidato del estadio Atanasio de Ardol de los locales del interior del estadio Atanasio de Ardol quedaban congelados quedaran congelados o sea que ahí si hay una ayuda de alguna manera eso también es importante decirlo porque porque hay que pedir hay que solicitar a las entidades un apoyo mayor pero algo están haciendo no es que se hayan quedado de brazos cruzados Alexander ¿cuál es su respuesta a la pregunta de Oscar Tanamao? Sí, mira por el lado de la subsecretaría de espacio público ellos sacaron el acto administrativo donde ellos ahora están congelados el tema de cobrarnos ese aprovechamiento económico o el arriendo que llamamos como tal por lo que hablan ahorita del acto me parece que se cumple el objetivo son 560 personas impactando aproximadamente unas 3.000 familias y se cumple el objetivo y es que hoy le pudimos dar unos paquetes alimentarios en este fin de semana los empezamos a entregar y ya llevamos aproximadamente 480 paquetes alimentarios entregados a todos los compañeros del estadio faltándonos pues un resorte de 80.000 para entregar el día martes creo que la Donatón fue un éxito y agradecerle a todas las empresas que se vincularon y a la pregunta que nos hacían si Nacional y Medellín se vincularon claro que sí por el lado de Antioquia presente Atlético Nací Medellín se vincularon inicialmente con unos paquetes alimentarios y posteriormente con unos bonos que de verdad le sirvieron mucho a todos los compañeros un Dios les pague a todas estas empresas que se vincularon excelente Daniel hay que ser agradecidos y hay que reconocer el esfuerzo de las empresas muchas veces no corresponde a las necesidades a llenar el 100% de lo que se requiere pero es un apoyo y ayúdate que yo te ayudaré de eso se trata mi estimado Daniel claro que sí Mauricio aportar el granito de arena que se pueda porque también los clubes y diferentes asociaciones están digamos en esta situación que nos ha afectado a todos yo quería quedarme con una frase de don Elber que decía estamos engrosando las filas de los empleados de este país aparte de ese apoyo económico que mencionaba el señor Alexander han recibido quizá también un respaldo social por parte de la administración municipal por parte del estadio digamos otros apoyos no netamente en lo económico sino también un respaldo puede ser un acompañamiento psicológico un acompañamiento también con un subsidio de empleo y demás porque dijo usted don Elber que están engrosando ustedes la fila de desempleados en Colombia sí señor desde ese 7 de marzo día en que se suspendía el fútbol profesional colombiano nosotros llegamos a engrosar esa larga lista de desempleados del país y qué puedo decir no nosotros no no hemos recibido esas ayudas nosotros lo que hemos hecho por ejemplo la marcha para visualizarnos un poco luego la la donatón que gracias a gente pasión y fútbol nos ayudó bastante nos ayudó mucho difundiendo el tengo que darle los agradecimientos como dijo Alex a esas empresas que se acercaron hicieron su donación pero hay dos 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 en especial que Mauricio el grupo de apoyo de la unidad deportiva Atanasio Girardot se hizo presente y una entidad que se llama Un Viejo Favor muy bien qué pena Alejandra que los dos están calladas es que se corta se corta a veces la comunicación y ya ya volveremos con Elber y con Alexander qué pena Alejandra la directora de Mercadeo del Obelisco que la tenemos tan callada escuchando un poquito conociendo lo que la gente del estadio de la unidad deportiva ha venido viviendo pero ustedes también hacen parte de alguna manera del deporte a través de los distintos negocios en los que la gente va, se toma una cerveza se divierte pasa un rato con sus amigos de qué manera ha sido la afectación particularmente por el no digamos por el tema del comercio que todos los centros comerciales han estado muy golpeados afortunadamente se ha ido abriendo pero en el tema directamente del fútbol cómo lo podríamos medir Alejandra bueno para nosotros ha sido pues un golpe muy fuerte tanto para la copropiedad pues para para el centro comercial porque ya llevamos tres meses digamos sin ingresos o sea nuestro principal es el parqueadero cuando hay eventos y cuando hay fútbol el parqueadero se nos llena y eso pues es muy grato para nosotros también pues para los locales comerciales ya lo que tú dices el de la cerveza el del restaurante el que se sienta con los amigos el de la licorera porque no solamente los que van al estadio sino los que se reúnen en el obelisco porque como bien saben el obelisco es un punto de encuentro como fundamental cuando hay evento y cuando hay fútbol entonces para nosotros claro pues imagínate son más o menos cinco mil diez mil personas que dejamos de pues atender entonces está el ventero de la esquina entonces compra ya la cerveza en obelisco y la verdad no es un panorama muy desolado en porcentaje ¿cuánto representa el tema fútbol para el obelisco si se puede medir de alguna manera Alejandra? pues digamos que es de varios tanto monetario como visitantes y como clientes bueno pues el visitante mientras que abren ya las puertas como del estadio mientras que esperan a los amigos entonces se antojaron de una soda un helado todo ya el que va pues a parchear es otro ingreso que para nosotros es importantísimo y el que vaya que salió como de el trabajo y no consiguió ya la camiseta entonces va y la compra pues en obelisco compra algo para poder entrar pues al estadio entonces son como varios varios factores ¿cierto? pero la verdad sí es pues un poco grave antes de ir con con Daniel para más preguntas con nuestros invitados quería quería preguntarle Alejandra y en general el centro comercial ha sufrido todo este guarapazo ¿no? o sea los ingresos casi que se vinieron a cero o ya han venido también cumpliendo los protocolos y abriendo algunos algunos locales específicamente nuestro centro comercial es muy diverso ¿cierto? manejamos también pues el sector de odontologías entidades financieras entonces ese grupo está exento entonces bueno por ese lado tenemos ingresos pero ya la parte comercial como tal aún está cerrada los restaurantes atienden por domicilio o ya llegan allá y se van pues inmediatamente entonces por un lado están los ingresos como del parqueadero pero no es como es normalmente y más cuando hay evento pero como tal el centro comercial para la parte comercial está cerrada o sea todavía estamos como en stand by pues como como se dice y no pues esperando que retomemos ya actividades porque la verdad sí sí nos afecta mucho y obviamente en en esos días de evento nuestros comerciantes son los que se ven mucho más afectados de no poder consumir una cerveza no poder sentarse y comerse unas papas un pollo es algo muy muy triste para los comerciantes también que nosotros tenemos allí Oscar Daniel que conste que no hemos hablado de los que venden las banderitas los que revenden la boletería es que hay otra gente que de pronto maneja un perfil bajo pero que por supuesto son los más vulnerables de todos los que cuidan los carros o sea es que del fútbol vi de una cantidad de gente impresionante Mauro y eso que eso es lo que nos pone tristes porque bueno nos pone felices que el fútbol va a volver de a poco y no solamente el fútbol el deporte general Oscar en la unidad deportiva del deporte ya sea la bueno Mauro ya sea la de protocolos para que vuelva al entrenamiento individual y demás pero don Elber bueno el fútbol va a volver paulatinamente arrancará la liga pero eso será sin público así que para los venteros de adentro va a ser un tema totalmente complicado no podrán trabajar ¿qué va a pasar con esta gente de don Elber en el 2020 donde ya prácticamente en un porcentaje muy alto si no es el 100% ya no podrán trabajar más este año? Oscar por eso estamos buscando con la administración municipal crear ese plan de choque buscar a ver nos toca reinventarnos buscar otra forma de poder trabajar le estamos pidiendo a la administración municipal al INDER a espacio público que en el caso del INDER ellos tienen muchos escenarios deportivos la misma unidad deportiva la unidad deportiva Tanasio Gerardo hace aproximadamente 10 11 años que no se le hace un mantenimiento adecuado nosotros podemos brindar ese nos pueden brindar ese empleo y nosotros lo podemos desarrollar porque también hay personas que todavía tienen alientos así sea de coger una brocha para pintar un local en la unidad deportiva Tanasio Gerardo vea Oscar Mauricio hablado en el ver también del tema de que hace mucho no se le hace digamos una adecuación a la Tanasio Gerardo y lo vimos reflejados en el último informe de FIFA los estadios de Colombia se rajaron y creo que eso también esto nos puede ayudar a buscar esa oportunidad para mejorar me quedo con el tema de Alejandra cuando hablaba del bar de la cervecita y demás tienen ustedes quizá también contemplado dentro del obelisco cuál es el empleo informal que se genera dentro de ustedes mismos la gente que va y hace meseros en el bar los que están ahí afuera quizá también un poco hablábamos de las papitas la criolla y demás también tienen quizá Alejandro ustedes un factor de eso o son la población como la llamabas tú itinerante que está un día sí un día no y demás bueno pues para nosotros como lo dije ahorita el centro comercial es un punto de encuentro fundamental entonces está el revendedor el de la lotería el que viene a hacer como el negocio antes de entrar pues al estadio entonces digamos que abarca un área completa de todos los de enteros cierto o sea para nosotros internamente están todos los locales de restaurantes almacenes deportivos todo cierto que nosotros si nos vemos afectados ahí y la parte del ingreso pues como del parqueadero pero ya digamos externo cogemos claro tanto los que vienen al centro comercial entonces entonces si nuestro centro comercial está cerrado pues las otras personas creo que también se ven pues afectadas porque digamos en toda la carrera 74 se ubica el de la el de los chuzos el de cierto pues el negocio eso entonces es digamos como como una ahorita que lo mencionaba el señor elber que son los venteros externos cierto que digamos que se incluyen o se acomodan en todo el centro comercial entonces yo creo que es un conjunto viéndolo así y la verdad si nos vemos también muy afectados porque nosotros estamos allá pero ellos aprovechan también como nuestro espacio y ya el público que tenemos para el para el fútbol ¿Les han entregado muchos locales los comerciantes dadas las circunstancias mi estimada Alejandra? Desafortunadamente uno que otro restaurante si ha cerrado pues por la falta de gente porque digamos que el domicilio es muy escaso por fortuna los los bares o las o las licoreras todavía están con nosotros pero igual tener un un local que no genera ingresos es muy difícil pues para pagar administración mantenerse pero digamos que todavía están con nosotros ya hasta que se puedan digamos abrir o si si los tienen como por por domicilio porque hay algunas licoreras que están pues atendiendo por este medio pero de los de los restaurantes y nos han entregado ya varios locales le pregunto a Alexander Ramírez de la red de venteros de la unidad deportiva ustedes digamos en el censo tienen claramente establecidas las edades de la gente que ocupan los locales están debidamente regulados y organizados por por el índero y por la alcaldía en general tienen alguna retroalimentación aparte de la que se les está pidiendo hoy en día no pretende convertirse en un programa para solicitar una limosna sino más bien para solicitar una ayuda un apoyo porque por supuesto son muchos los actores golpeados todo el mundo está necesitando ayudas pero en lo que tiene que ver con el fútbol es gente que en su mayor parte en cuanto a los venteros es de la tercera edad por eso digo yo que es gente más vulnerable gente de estratos bajos que de pronto vive del día a día en ese orden de edad ustedes tienen claramente segmentados los venteros que hay en toda la unidad deportiva y están bien organizados Alexander si Mauricio mira nosotros tenemos un censo de toda la población ventera de la parte externa y te cuento algo el prom y afuera es de 66 años es un prom que da muy alto entonces ahí es donde nosotros el llamado a la administración municipal con sus diferentes programas desde la misma secretaría de inclusión social que por favor nos tengan en cuenta a todos esos compañeros que tenemos de esa de 66 hacia arriba porque tenemos también una gran población muy alta entre 70 y 80 años y hay compañeros inclusive de 85 86 87 años todavía yendo a trabajar en esos locales creeríamos nosotros que la administración nos tiene que dar una mano importante con estos compañeros para que los metan en los diferentes programas sociales y que de alguna forma u otra empecemos a mitigar esa situación tan compleja que están viviendo estos adultos mayores en especial esos que superan los 70 años Mauricio Alexander quiere agregar algo más antes de la despedida porque vamos a hablar también con el doctor Carlos Alberto Zuluaga concejal de Medellín sobre el tema no Mauricio ustedes y al programa darle muchas gracias a los televidentes que esto lo tenemos que sacar juntos entre todos y a la administración municipal que por favor se nos abran esos canales de diálogo que aunque son muy buenos creo que tenemos mucho trabajo por hacer y creo que la administración nos puede dar una mano importante a buscarle la solución a todo eso creeríamos que la pelota está en manos de por decir algo de la Secretaría de Desarrollo Social con unas propuestas que nosotros tenemos y ojalá lo más pronto posible podamos arrancar y sacar todo esto adelante al programa muchas gracias Mauricio a todos los invitados muchas gracias no muchas gracias Elber no se retire que con usted seguimos también la segunda media hora Alejandra quiere agregar algo más en relación con la situación que vive el obelisco de qué manera se están preparando para lo que viene están buscando alianzas qué acciones van a tomar para que la situación mejore dentro de lo que pueda depender de ustedes no pues esperamos ya digamos es más que todo al gobierno nacional o a la alcaldía que ya digamos ahora pues como estos espacios aprovechando nuestro gran vecino que es el estadio Atanasio Girardot que pues por él también tenemos muchos visitantes de cierta manera es directo o indirectamente y también por las otras o los otros deportes que hay allá porque por la mañana el INDER tiene pues actividades entonces están las señoras que pasan a tomarse un café a desayunar todo entonces no solamente es el fútbol sino las demás áreas deportivas que tiene y el estadio entonces es esperar y también es seguir y cumplir con todos los protocolos que se nos da nosotros como centro comercial Muchas gracias Alejandra muy querida feliz noche A ustedes por la invitación que estén muy bien hasta luego Gracias señoras y señores Oscar, Daniel ya venimos con el ver más adelante con otros invitados pero los quiero invitar a que si van a cambiar de carro señoras y señores o si van a adquirir su carro por primera vez su usado lo hagan en Usados Multimarca de Casa Británica aquí está la invitación porque desde pasado mañana martes comienza esta feria de usados donde reciben el viejo por uno un poquito más nuevo así que la invitación a continuación Desde el próximo martes hasta el viernes tenemos la feria de usados multimarca de Casa Británica una vez más en Palacé Autoventas Palacé ustedes saben que lo estamos teniendo con una atención personalizada con cita nosotros le decimos Autoventas Palacé a puerta cerrada 310-414-8747 es Autoventas Palacé a puertas cerradas con todas las medidas de bioseguridad de martes a viernes estamos con un horario de 7 y media a 5 y media de la tarde y el día sábado de 7 y media a 3 de la tarde el evento es presencial que ya lo sabemos con cita y virtual para que el cliente vea toda la gama de vehículos que tenemos que es más de 150 vehículos de todos los presupuestos todas las marcas cliente que va a financiar y financia con la financiera de RCI que es la financiera de Renault Selección se le entrega un bono de 500 mil pesos para gastos o la póliza a todo riesgo por un año estamos retomando el vehículo usado como parte de pago el peritaje es gratis la garantía que es de un año o 20 mil kilómetros lo primero que se cumpla nosotros somos un concesionario que en Medellín somos los número uno con todas las medidas de bioseguridad seguimos en Gente, Pasión y Fútbol Estás viendo Gente, Pasión y Fútbol Volvemos señoras y señores en Gente, Pasión y Fútbol con más invitados visibilizando esta situación difícil que está atravesando la gente del deporte particularmente la gente que vive a través de las ventas ambulantes en la unidad deportiva Atanasio Girardot en el mismo coliseo deportivo y por supuesto en el sector del comercio que tiene que ver con todos estos escenarios también el tema de la logística no ha sido posible lamentablemente porque este grupo de trabajo también se ha visto muy afectado el tema de aquellos que organizan a los aficionados cuando llegan aquellos que tienen que ver con la ubicación de las vallas los que tienen que ver con esa parafernalia que a veces uno no ve pero que son pequeños detalles que se convierten en grandes detalles precisamente la organización deportiva Oscar en instantes vamos a saludar al doctor Carlos Alberto Zuluaga porque esta semana le estuvo hablando en el Consejo de Medellín haciendo una invitación para una renta básica dentro del programa del gobierno nacional que también recibe la alcaldía municipal para ofrecer para irradiar una ayuda a las comunidades más vulnerables Oscar algunos temas importantes entonces e invitados adicionales que tenemos a esta hora por favor si Mauro mire el doctor Carlos Alberto Zuluaga concejal de la ciudad de Medellín la verdad un doliente del deporte un doliente del fútbol y toda esta gente que pasa estas necesidades otros gremios Mauro el tema de los entrenadores del fútbol aficionado los árbitros es que es que van saliendo gremios gente personas que viven de esto no solamente del fútbol como usted lo decía del deporte del deporte del día a día y también a Gabriel Jaime Rojo que es de las personas encargadas del aseo después del estadio porque se acaba el partido la gente se va para la casa pero hay un grupo importante de personas que se quedan después del estadio recogiendo la basura que el estadio quede limpio y toda esta gente también está afectada de la gente que se acaba sin trabajo porque cuando retorne el fútbol va a ser sin público y nos imaginamos Mauro que tampoco van a tener como trabajar en el Atanasio Ginardot con los árbitros intentamos también tener su voz aquí pero no tienen no es posible para ellos hablar lo tienen prohibido hablamos con gente de la comisión arbitral y no se quieren tampoco referir al tema no hay auxilios económicos ustedes yo no sé si saben mi estimado Daniel que a los árbitros les pasan en efectivo en cada partido en efectivo escasamente firman una planillita que recibieron la plata pero eso lo hacen de manera para que no se genere una relación laboral de manera que están desprotegidos como usted quiere como usted se puede imaginar a pesar de que los han acompañado con algunos test con algunas asesorías pues todos estamos golpeados y los árbitros aunque no dependen del fútbol mi estimado Daniel porque los árbitros no viven del fútbol si mejoran su calidad de vida a través de los ingresos del fútbol y vemos Mauricio el tema muy macro porque pensamos en los árbitros de fútbol profesional pero lo hablaba Oscar los árbitros del fútbol aficionado que cobran 30, 40 mil pesos por un partido y con eso se subsisten o como dice usted mejoran su calidad de vida pitando 2, 3 partidos cada fin de semana los mismos venteros del fútbol aficionado porque ve usted en canchas famosas por ejemplo se me ocurre en este momento la floresta que al frente tiene también su chaza y demás entonces toda esta gente los entrenadores personalizados los profes como decía Oscar así que es algo muy muy difícil que nosotros vemos el problema aquí macro porque nos referimos al estadio Atanasio Girardot y al fútbol profesional pero de ahí hacia abajo también es mucho lo que hay que mirar y por supuesto la gente que está afectada en este momento que aquí hacemos por supuesto el llamado también y queremos aportar ese granito de arena claro hablar de los que más tienen tiene mucho más eco es mucho más importante tiene mucha más sintonía pero también hay que hablar de la gente que realmente lo necesita realmente ellos son los que necesitan que les tendamos una mano como usted lo está haciendo doctor Carlos Alberto Zuluaga un abrazo gracias por su compañía concejal de la capital de la montaña ha sido representante a la cámara congresista pues por nuestro país y pues un hombre que siempre ha defendido a capa y espada el deporte doctor Carlos Alberto qué gusto saludarlo cómo está bueno un saludo especial a Mauricio muchas gracias a Oscar a Elber y a Gabriel que lo conozco ya hace mucho rato mira y a nuestro amigo de ¿cómo te llamas? Caracol dice ahí Daniel 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 gracias mira la idea es esta nosotros acabamos de aprobar el plan de desarrollo una renta básica de Medellín no es de gobierno nacional eso es tema propio del presupuesto de Medellín por un costo más o menos un valor de 360 mil millones de pesos para el cuatreño que es la propuesta nuestra yo hace un mes y medio me reuní con la directora del INDER y se evalúa que ellos vienen estudiando la situación de los de los formadores de los entrenadores de los técnicos de los clubes en la ciudad de Medellín y viendo y viendo la situación económica y social de cada uno de ellos o sea hoy hay un inventario importante que tiene el INDER y que lo hizo con base a unos estudios y aún los parámetros que el INDER tiene que la propuesta muestra al secretario de Hacienda es hombre ese tema de la renta básica de Medellín no del gobierno nacional tiene que caber el deporte tiene que estar en el deporte y puse también no solamente los entrenadores de los formadores de los clubes que debidamente están registrados en la ciudad de Medellín y no solamente el fútbol estoy hablando de los clubes que tienen el deporte asociado y aficionado llámese basquetbol voleibol fútbol latación y pusimos también el tema de los venteros que están afuera del estadio y adentro del estadio ¿por qué? porque al deporte también le tiene que llegar a la renta básica y lo decía ahora Álex claro la mayoría de los venteros son personas de 60 65 70 años como esta renta básica va a la secretaria incluso social yo le he pedido a la directora del INDER que en un diálogo con el alcalde en un diálogo con el secretario de Hacienda involucrar al deporte para efectos de que ellos también sientan la mano de la municipalidad hace un mes y medio dos meses la nación y el municipio de Medellín los dos quedaron a 220 mil familias un bono dos veces de 100 mil pesos bueno algo se giró 220 mil familias casi un millón de personas benefició de esos bonos esto es aparte es un tema del presupuesto de la ciudad de la municipalidad y por eso entonces lo que está obligando es que haya una mesa para evaluar los alcances de esta medida lo otro es lo que decía Elber que lo escuché ahora mire existen muchas formas de ayudar con esta renta básica pero también subcontratando con las organizaciones que están debidamente acreditadas trabajos menores que le permitan subsistir y frente a esto creo que el Inder puede tener esa autonomía en el marco de ayudar a solucionar estos problemas por eso es verdad que lo que queremos mire Mauricio el tema del baby football el alcalde ya hablamos con él y valoro lo que ha hecho Sergio el director de deportes y Chucho Ramírez como presidente de la Junta de Deportes Antioquia para efectos de ayudarle a la corporación paisita para que no desaparezca el torneo para que no desaparezca el torneo y eso eso le dimos al alcalde al alcalde algo nos tenemos que inventar algo para que en el mes de enero subsista ya sea con el baby fútbol no más no tan regado con el festival pero por lo menos con el baby para efectos de que esos 15 días la fiesta del fútbol de los niños esté viva y él es muy claro no vamos a dejar morir ese torneo esa es la propuesta que le hemos hecho al alcalde lo sabe el gobernador lo sabe el alcalde y Deportes y Líder Medellín o sea que hemos trabajado Oscar y todos ustedes en esa idea de que el municipio tenga una vinculación mucho más directa con estos temas que tienen que ver con el deporte no maravilloso maravilloso hay mucha y a mí me emociona porque no podía desaparecer el baby fútbol don Armando Pérez con mucha desazón lo escuché recientemente en Blue con esa tristeza que se le sentía porque los patrocinadores por las dificultades un evento que se hizo grande a través de un patrocinador y después el patrocinador terminó llevándoselo y dejándolo a ellos prácticamente con los pantalones corticos ahora afortunadamente parece que va a haber una mano amiga porque es patrimonio de los antioqueños para Colombia el baby fútbol que después se invirtió en otros deportes maravilloso porque todo lo que sea recreación y alejar a los niños de las esquinas es bueno pero eso es inversión social ya vamos a hablar de eso y esa renta básica del plan de 90 mil millones de pesos anuales del municipio de Medellín porque eso sí que es importante para nosotros pero tenemos que saludar a otro de nuestros invitados que es Gabriel Jaime Rojo él es el gerente de la cooperativa Siembra Ambiente encargada Oscar del aseo del estadio Atanasio Di Bardo que es tan importante hombre es que uno no ve eso usted se imagina uno llegando al estadio y eso bien mugriento o saliendo del estadio y eso vuelto a nada sería terrible Mauro nosotros cuando salimos del estadio que normalmente somos los últimos en salir después de las ruedas de prensa y demás uno ve como como las señoras en su mayoría cabezas de hogar están con su escoba con sus con sus trapos y demás para dejar el Atanasio bonito como es siempre y preguntarle a don Gabriel si hay un censo Gabriel si hay un censo de las personas afectadas por este tema ¿cuántos trabajaban en el aseo después del Atanasio Girardot y cómo están pasando las situaciones en este momento? Bueno buenas noches para todos los televidentes muchas gracias por la invitación al programa sí la verdad pues nosotros tenemos un censo de la gente que elabora con nosotros nosotros en promedio los aseos para cuando termina un partido estamos utilizando alrededor de 70 personas en su gran mayoría son madres cabeza de hogar jóvenes en situación de vulnerabilidad y personas pues de muy bajos recursos que se financian el día a día con lo que se ganan en la prestación del servicio de aseo cuando hay un concierto o un evento externo alrededor de la unidad pues estamos implementando o estamos utilizando alrededor de 100 personas para prestar un servicio de aseo ¿y cómo las escogen? ¿quién les paga? ¿quién los contrata a ustedes Gabriel Jaime? bueno nosotros para el aseo del estadio Atlético Nacional es la empresa la que nos contrata para prestar este servicio la gente básicamente nosotros pues tratamos como de en Medellín en Medellín con Medellín no estamos labrando pues con Medellín trabajamos un tiempo pero hubo cambio de administración en Medellín y ellos pues tomaron opción de buscar otra empresa por temas económicos ok entonces pues con ellos por ahora no pero si estamos pues prestando de servicio a empresas le hemos prestado a servicio a empresas como eventos que es el señor Díomar García los eventos en Feria de Flores lo que son las fondas de mi tierra y bueno y varias empresas que nos contratan para hacerles servicios de aseo cuando lo solicitan por eventos o o para limpiar las bodegas o sus sedes principales o sea que la Feria de las Flores que va a ser virtual también van a padecer el problema el problema para ustedes es muy delicado para esas madres de familia que tienen que llevar el sustento a sus propios hijos mujeres que no tienen el apoyo de sus maridos Gabriel y Jaime sí señor sí la verdad pues ellos han pasado pues algo de necesidades porque son gente que básicamente subsisten con lo que nosotros les les brindamos cuando se presentan eventos para contratarlos y pues ellos son personas muy agradecidas hay que anotar también pues y dar a conocer el apoyo que hemos tenido por parte de Atlético Nacional y algunos hinchas que nos han colaborado con mercados por ejemplo Atlético Nacional nos donó alrededor de 40 mercados y unas tarjetas para comprar almacenes de cadena y hay unos unos hinchas que son empresarios también nos han colaborado con algunos mercados Moro Daniel yo creo que esto Mauricio Oscar ha sacado lo mejor de todos porque a pesar de las contingencias de todos los problemas que hemos venido viendo ya han mencionado varias veces Don Elber mencionó Independiente Medellín Atlético Nacional el señor Gabriel Jaime también menciona Atlético Nacional y creo que eso también va en pro de todo el fenómeno social que hablábamos en un principio que abarca el fútbol y en este también para el caso de Don Gabriel Jaime y todo su gremio los eventos de masiva concurrencia Oscar vos dívas acotar algo también Sí, no es que Mauro yo creo que en este programa lo que veo es un lineamiento muy bueno y que todo el mundo está enfocado en lo mismo yo veo que Don Elber Don Alexander Gabriel Jaime todos los entes que trabajan para el fútbol están enfocados en que quieren trabajar acá no se trata señor tenemos cinco minuticos de programa y este último segmento discúlpeme se me fue muy rápido no pensé que faltaran cinco para las diez lo vamos a presentar con coordinadora porque coordinadora es un patrocinador que a nosotros nos ha ayudado también en la pandemia muchos casi todos se fueron coordinadora está ahí dándonos el impulsito para poder seguir haciendo el programa y a ellos les tenemos que agradecer enormemente recuerde que coordinadora recoge y entrega contrarreloj paquetes documentos y encomiendas con coordinadora este bloque muy rápido de gente pasión y fútbol para cerrar con Elber y sobre todo con el doctor Carlos Alberto Zuluaga mi estimado Oscar discúlame que te haya interrumpido bueno algo pasó mi estimado doctor Carlos Alberto entonces esa renta básica significaría cuánto dinero para la gente en caso de ser aprobado y en caso de que se incluyan a estos a estas personas del deporte que viven del deporte a través de las ventas ambulantes en la unidad deportiva la renta básica ya se aprobó está inmerso en el plan de desarrollo de la ciudad y es una propuesta bien interesante del alcalde Quintero lo que estamos nosotros es que la Secretaría de Inclusión Social y el líder hagan una estrategia para que los sectores que tienen que ver con la industria y con la empresa del deporte se vean también solidarios con ellos entonces por eso hay que esperar la reglamentación pero estoy seguro que frente a esto hay una buena sensibilidad verdad que hemos tenido unos debates interesantes miren lo importante Mauricio Daniel y Oscar Hélder y Gabriel lo importante de lo que ha pasado con este tema de la pandemia y del COVID-19 es que hoy tenemos una realidad mucho más clara en Medellín nosotros nunca creíamos que Medellín estaba en los temas sociales como los que hay hoy en el alto grado de pobreza que hoy tiene la ciudad de Medellín o sea el empleo los empleos independientes los empleos informales informales son inmensos en la ciudad de Medellín y yo creo que el 80% de la ciudad vive esas pequeñas medianas y microempresas y esas empresas informales que viven en el estadio pues es de Mauricio el baby football la gente trabaja en los 15 días y con eso compra los estudios de todo el año de sus hijos y eso nos tiene que doler a todos por eso acabarse el baby football para el año para el entrante es mortal para muchos de los que viven alrededor del estadio y por eso entonces y de la parte número uno y también no es la parte lo que se vive en el mes de diciembre con todos los torreos vacacionales la floresta que mencionaba Daniel y lo que se vive en cada torreo vacacional de Medellín la gente vive el fútbol y el espectáculo y el deporte de la ciudad de Medellín o sea que frente a eso a él y a Gabriel solidaridad total y frente a esto ustedes queremos saber qué reglamenta la administración y verdad Mauricio muchas gracias y a todos ustedes verdad que estamos muy comprometidos para que esta causa la saquemos adelante no 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 doctor a usted muchas gracias dios le pague sabemos que es un hombre de acción y sabemos que en la alcaldía también hay mucho compromiso por sacar esto adelante vamos al mensaje de nuestro patrocinador y rematamos gente pasión y fútbol sin necesidad de moverte recogemos tus envíos sin costo adicional solicita tu recogida llámanos a mí por encima quería contarles bueno muy rápidamente para el cierre que nos quería contar Gabriel Jaime y cerramos también con el por favor caballeros Gabriel Jaime bueno sí que nosotros pues ya estamos certificados en temas de bioseguridad ya tenemos protocolos aprobados por la alcaldía y la ARL adquirimos equipos para hacer desinfección con amonio y termonebulizados tenemos máquinas hidrolavadoras para también hacer hidrolavados o sea que en este momento nosotros estamos listos para trabajar en cualquier ámbito muy bien que nos llamen a qué teléfono rápidamente el número 311-631-0096 y 316-547-9163 muchas gracias Gabriel Jaime Elber qué pena que dejamos de espectador esta segunda media hora pero digamos que eso que se viene trabajando en la administración municipal que viene impulsando el doctor Carlos Alberto Zuluaga hay que prestarle atención porque si es un hombre de acción que nos va a ayudar bastante a todos los que sentimos el deporte con mucho ánimo con mucho corazón con mucho sentimiento John Sí Mauricio nos alegra mucho oír las palabras del doctor Carlos Alberto Zuluaga concejal de Medellín sobre el plan de desarrollo que destinó una renta básica para las personas que estamos atravesando esta problemática y lo que dice de la veía del fútbol eso lo esperamos con ansias todos los años y miren lo que está pasando en estos momentos sería muy bueno de que no no la suspendieran Dios los bendiga señoras y señores a ustedes a nuestros invitados Oscar Daniel yo creo que visibilizamos el tema un pequeño granito de arena pero con todo el corazón con todo el sentimiento de estas cosas me mueven la fibra me mueven Mauro lo que más me alegra del programa es que acá no se está pidiendo una limona para ningún ente todos quieren trabajar todos quieren trabajar todos quieren sacar sus familias adelante y yo creo que con la ayuda del doctor Carlos Alberto Zuluaga de la alcaldía y demás todas estas personas que como dice Don Herbe tienen aliento son capaces todavía de salir de su familia ojalá les den trajo en otros lados y no se trata de simplemente un bono para un mercado que puede servir pero que puedan seguir trabajando en lo que ellos saben hacer Daniel muchas gracias gracias Mauricio a usted a todos los invitados de hoy a portar el granito de arena y ver el fútbol como ese fenómeno social que puede ayudarnos a todos a salir adelante muchas gracias por compartir con nosotros el domingo Dios mediante nos volveremos a encontrar feliz noche para todos muchas gracias ¡Gracias!